La gente ha conseguido resultados muy buenos, tanto en la productividad, en lo que se espera frente al trabajo, como en su vida personal, su calidad de vida, el tiempo con la familia, el ahorro. Pero especialmente todo esto unido en todos los beneficios a que realmente la gente se vuelve más productiva porque está más tranquila, está más contenta, tiene más foco en su trabajo y los resultados han sido muy sorprendentes para la organización. Lo quisimos ver como un beneficio dual, totalmente. Para los trabajadores el beneficio se ha visto en calidad de vida total. El tema de transporte y el tema de llegar hasta el sitio de trabajo y ahorrarse esos espacios de transporte es lo que para ellos ha sido más significativo. Cada uno ha tenido espacios para estar, por ejemplo, con sus papás ancianos o con sus hijos pequeños, entonces el tema de calidad de vida ha sido una cosa increíble. Para nosotros como empresa definitivamente tenemos trabajadores más comprometidos con espacios, digamos, de beneficios más claros de lo que les está proporcionando la empresa. Trabajadores con un mejor clima laboral, trabajadores que están llegando a trabajar con mayor productividad y con mayores, digamos, mucho más dispuestos esos dos días que están con nosotros a darlo todo. Entonces, pues claramente el beneficio para la empresa se está dando. Bueno, los beneficios puntuales que podríamos destacar en el teletrabajo es en el caso de los funcionarios que están en el proceso de pre-pensión. Es una mejor adaptación de ellos a su nuevo rol, pues ya dejando la actividad laboral. Pensamos que es un aporte importante hacia el trabajador, pero también, digamos, el compromiso que ellos asumen y la motivación en la labor que siguen realizando en la corporación. Y de destacar también el sentido de pertenencia institucional, donde ellos se sienten que hay una institución que los apoya, les respalda, en algo tan importante como es la felicidad del trabajador como tal. En agosto de 2016 firmamos el Pacto por el Teletrabajo. Y esto ha sido una experiencia positiva porque hemos querido encontrar ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Todo, eso sí, enfocado desde el concepto de productividad. Han habido beneficios para la organización y para nuestros colaboradores. Beneficios como una reducción del 22% en los costos inherentes a servicios públicos y a infraestructura física.